El poder de Dios, ya llegó, ya llegó, llegó el poder de Dios Se le llamó, se le llamó, se le llamó, se le llamó Hoy lo prometí solo, mi guía te lo confirmó Hoy lo prometí solo, mi guía te lo confirmó El poder yo le llamo, el poder yo le llamo El poder yo le llamo, el poder yo le llamo Yo le llamo, yo le llamo, yo le llamo Yo le llamo, yo le llamo Ayúdalo como juego Y esa paga que te vuelca fuerte Y esa paga que te vuelca fuerte Y esa paga que te vuelca fuerte Que siguen cantando, que siguen ahí danzando Que siguen, que siguen, que siguen Que siguen, que siguen, que siguen ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!